La tecnología Renault y Tec Híbrida se renueva con el austral. Incorpora un nuevo motor de 1.200 centímetros cúbicos con inyección directa de gasolina y turboalimentado de tres cilindros. Un motor de gran eficiencia, diseñado para su uso híbrido y con ciclo Miller de 130 caballos de potencia y un consumo equiparado a los diésel de 4,5 litros a los 100 kilómetros. El motor se acopla a una caja de velocidades automática denominada multimodo. Combinando cinco marchas para el motor térmico con las dos marchas para el motor eléctrico, se consiguen 15 combinaciones de desarrollo diferentes. Es una nueva tecnología de caja de cambios mecánica de engranajes, pero no tiene embrague ni sincronizadores. Esta versión introduce una marcha más con respecto a su generación anterior. A la caja de cambios va unido el motor eléctrico de tracción, sin escobillas y con 68 caballos de potencia. Además de la tracción eléctrica, su función es recargar la batería durante las deceleraciones y las frenadas. Solidario al motor térmico mediante la caja de cambios, se acopla a un segundo motor eléctrico más pequeño, de 34 caballos de potencia. Su función es arrancar el motor térmico, recargar la batería y sincroniza de forma fluida la transición de térmico a híbrido y los cambios de marcha. Este pequeño motor también contribuye a la tracción eléctrica si es necesario. La batería de tracción de 55 kilos de peso va ubicada debajo de los asientos delanteros bajo la carrocería y es de la marca LG Chem. Tiene una capacidad de 2 kilovatios hora, pero solo se usan 1,7. Esta tecnología híbrida aporta una potencia combinada de 200 caballos. Como no tiene embrague, el arranque es siempre en modo 100% eléctrico. En circulación urbana, la conducción es 100% eléctrica el 80% del tiempo. La batería se recarga durante las deceleraciones y las frenadas, aprovechando la inercia del vehículo. Se puede controlar el nivel de retención obtenido en la regeneración eléctrica y por tanto la velocidad de carga mediante unos mandos de levas en el volante. Hay cuatro niveles de retención y recarga. En carretera se puede circular hasta 130 kilómetros hora en modo eléctrico si el estado de carga de la batería lo permite. Pidiendo potencia se pone en funcionamiento ambos motores, térmico e híbrido. En grandes retenciones, para una mayor velocidad de carga de la batería, pueden funcionar como generador el motor térmico y el eléctrico juntos al mismo tiempo. La velocidad máxima se limita a 175 kilómetros hora. La velocidad máxima se puede realizar. 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 Gracias.